Vamos a revisar las últimas cifras de contagios de COVID-19 en el país, pero recordemos que ahora los reportes serán semanales. Las autoridades reportaron un aumento de 3.252 casos nuevos. Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia siguen encabezando la lista de los lugares con más reportes. Y según el reporte más reciente, 16 personas, como lo estamos viendo aquí en nuestra pantalla, han muerto por COVID durante la última semana. Y en total, los casos activos son de 3.582. En los últimos días en el país siguen aumentando los casos de contagio por COVID-19. Las subvariantes B.1 y B.1.1, según expertos, se transmite con mayor rapidez. Además genera evasión inmunológica, que quiere decir que la protección de las vacunas no es la misma que con otro tipo de variantes. Para controlar el virus en esta época de sembrina, los especialistas recomiendan usar mascarilla respiratoria, continuar usando en el transporte público, en servicios de salud, en hogares geriátricos y tener en cuenta el uso en aglomeraciones, sitios congestionados, con mala ventilación. El autocuidado aquí es primordial. Los expertos también aseguran que en cualquier momento los casos positivos pueden aumentar, por lo que se hace necesario la vacunación. Revisar el esquema de vacunación, tener el esquema completo, incluida la dosis de refuerzo. Recuerde, ante cualquier síntoma o signo de alerta, lo mejor es aislarse y consultar a su médico.